Buenas tardes, mi nombre es Juliana Martínez Cuervo, soy del grado séptimo A y somos del municipio de Tocano. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Martínez Cuervo, soy del grado séptimo A. Nuestra problemática del día de hoy es la contaminación de rocíos sólidos. La idea de solución es una máquina inteligente que separa plástico y líquido. ¿Por qué es innovadora? ¿Por qué no se ha inventado? ¿Por qué es viable? ¿Por qué es fácil de construir? ¿Por qué se puede basar en ciencia y tecnología? ¿Por qué se maneja mediante un programa de computadora? ¿Por qué sería aceptada por la comunidad? ¿Por qué con ella se podrá disminuir la contaminación del municipio? ¿Por qué ayudaría a solucionar el reto municipal? ¿Por qué ayudaría a reducir el plástico en la comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué se puede bailar? ¿Por qué se puede producir en cambio?